Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar sobre segmentación de clientes y en este cuaderno vamos a mostrar cómo se lleva a cabo una segmentación de clientes usando Machine Learning. Emplearemos una técnica de aprendizaje no supervisado en la cual vamos a usar el modelo DevScan para mostrar cómo se hace una segmentación de un grupo de datos de clientes usando esta técnica que vamos a ver ahora. Bien, iniciaremos leyendo nuestro conjunto de datos, la librería necesaria. Vamos a ver aquí ya tenemos la librería necesaria y vamos a cargar nuestro conjunto de datos que tenemos acá. Vamos a cargar nuestro conjunto de datos. Y tenemos pues, podemos observar que tenemos 200 filas y 5 columnas de nuestro conjunto de datos. Nuestro conjunto de datos está compuesto por 5 variables, 5 columnas que sería Customer ID, que es el ID del cliente, el género del cliente, la edad del cliente, ingreso anual y el gasto, las puntas del gasto. Información podemos tener que tenemos, ya la vemos, tenemos aquí 200 entradas y 5 columnas. Tenemos una variable de objeto, una categórica que sería la variable de género. Bien, hagamos una técnica descriptiva de este conjunto de datos y podemos ver que en este caso tenemos que la edad mínima es de 18 y la edad promedio es de 38.5, de 38 años, y la edad máxima de 70. El ingreso mínimo es de 15.000 y el ingreso máximo 137.000, igual para el gasto. Podemos visualizar que no tenemos valores nulos, esto pues nos va a simplificar nuestro análisis y la manipulación de nuestro conjunto de datos. Siguiente, vamos a hacer un análisis exploratorio del conjunto de datos, de este conjunto que tenemos acá. En este caso vamos a aplicar dos, vamos a trabajar de dos maneras, una es de la distribución y la correlación. En la parte de la distribución vamos a investigar si no queda la variable numérica, que está y la, que vamos a estar, será, está estratificada por el género, la variable, que es una variable categórica. En este caso vamos a hacer, este, vamos a cargar aquí un conjunto de datos de hombres, a separar el conjunto de datos de hombres y aquí separar el conjunto de datos de mujeres. Y vamos a graficar un histograma de hombres, este, y un histograma para mujeres. Vamos a visualizar, aquí tenemos ya el gráfico de hombres, que podemos tener que tener un total de 88 hombres y un total de mujeres de 112. el promedio de la edad es de 39.8 y el promedio de la mujer es de 38.1, prácticamente casi igual. Y para esto vamos a ver cómo es la distribución, vamos a aplicar una, la prueba de colmogoro, que nos da 0.49, o sea que la, este, podemos decir que la da por medio de los clientes, que el hombre es más estable que el de las mujeres, con 38.8 y un 39.8, y un 38.1. La distribución de la edad de los hombres es más uniforme que el de las mujeres. Podemos también observar que el grupo de la edad más grande se encuentra entre 30 y 35 años. La prueba de colmogoro muestra que hay diferencia entre estos dos grupos y que no hay una significancia estadística entre ellos. De igual manera vamos a visualizar, este, vamos a visualizar un gráfico de pastel, como está la distribuida la edad. Y podemos ver aquí que la edad, la mayor cantidad, el 56% son mujeres, y usualmente el 44.0% son hombres. Es decir que hay más mujeres que hombres en el precomunto de datos. Y vamos a hacer otra división de datos por género del ingreso anual para cada uno. De eso veo un histograma para hombres y un histograma para mujeres. Y vamos a ver un diagrama de caja para los ingresos. Podemos ver aquí que el ingreso anual para los hombres, el ingreso promedio es de 62.2K, o sea, 62.000, y el ingreso, la media, la mediana de este ingreso es de 62.5, la división estándar es de 26. Por otro lado, el ingreso de las mujeres, el promedio es de 59.2, es decir que el hombre tiene mayor ingreso que el de las mujeres, sin embargo, la división estándar es prácticamente la misma. Podemos ver que tenemos un valor nulo, un valor outlier, para el caso de los hombres, que anda alrededor de los 14.000. Con respecto a la prueba de Colmogoro, podemos decir que estas dos pruebas no son estadísticamente diferentes. Luego vamos a hacer otra división del conjunto de datos, para la variable y puntaje, o el gasto. Tenemos un gasto para los hombres, un gasto para las mujeres. Y podemos ver aquí, tenemos aquí el hombre, tiene un promedio para el gasto de 48, y la mujer un 15.000, es decir que las mujeres gastan más que los hombres. La división estándar es de 27, más alta para los hombres que el de las mujeres. Podemos ver que no hay valores partidos, atípicos, en el caso del género, el género, con respecto al puntaje, al lugar. Podemos ver que el promedio, el promedio de la variable Spendish Core, para las mujeres es 51.5, es más alto que el del hombre. La prueba KS, el p-valor nos dice que no hay evidencia para rechazar la hipotesis unida, sin embargo, la evidencia no está tan fuerte como la comparación del caso anterior. Vamos a ver otro gráfico, vamos a visualizar por ejemplo acá, la mediana anual de los ingresos de los hombres y de las mujeres. Podemos ver aquí, en este caso, el gráfico, este gráfico de barras, demuestra que las, que los ingresos, que las personas que tienen más ingresos, o que tienen más dinero, están entre las edades del 25 a 45 años, aproximadamente, 45 años. Entonces, en el caso de los hombres y las mujeres, andan con el mismo rango. Luego vamos a ver la correlación, la correlación, vamos a ver cómo está acá relacionada a los valores. Aquí tenemos la primera correlación, podemos ver el caso de la correlación con la edad y el dato. Pero visualicemos de otra manera, la visualización de la edad, con el ingreso. Vamos a ver cómo está correlacionada. Tenemos aquí que hay una correlación demasiado muy mala, y negativa, en la que, no me explica, o sea, no hay una buena correlación de esta variable, de la edad y el ingreso anual. También podemos ver la correlación de la edad con el gasto. Y podemos ver que hay una correlación demasiado débil, menor que 0.5 entre la edad y el gasto, según el género. También podemos ver otra correlación, que sería ingreso anual, con el gasto. Podemos ver que la correlación es prácticamente despreciable, es decir, es muy pequeña, con respecto a los ingresos y del gasto de los clientes, para ambos géneros. Bien, ahora vamos a hacer nuestra aplicación, de nuestro modelo, que ahora nosotros vamos a trabajar. En este caso, vamos a trabajar con el modelo de Vesca. Vamos a aplicar este conjunto de datos, para mostrar la implementación, de segmentación de clientes, usando el cluster de Vesca. Bien, el Vesca es un algoritmo, es un algoritmo para clúster, de conjunto de no supervisado. Como su nombre lo indica, Vesca es un concepto de región densa, o región de densidad. En este caso, vamos a suponer que un clúster natural, está compuesto por puntos locales densos, la definición requiere de la región de densidad, estos dos parámetros, se requieren para el algoritmo de Vesca. ¿Cuáles son estos dos parámetros? El EPS y el MINIFAS, que sería la distancia, y el mínimo número de puntos, con la distancia EPS. O sea, solamente la distancia, en este caso, la podemos especificar, pero por default, vamos a trabajar con la métrica Euclidana. ¿Cómo funciona el algoritmo? Pues lo que va a hacer el algoritmo, es construir una región de densidad, esta región de densidad, por tanto, va a estar creada un mínimo punto de distancia, entre ellos mismos. Estos puntos, que están en esta distancia, pero no están cerca, del número mínimo de otros puntos, se tratan como bordes de los puntos. Los restantes son ruidos, o valores atípicos. Esto se muestra en la siguiente figura, que tenemos acá. Podemos ver que aquí tenemos los EPS, en el color rojo, son unas regiones densas, cada una contiene tres vecinos, vecinos, con distancia EPS. Los puntos verdes son igual, son algunos bordes, ellos tienen un vecino, con distancia EPS, pero menos que tres. Y el punto azul, es un punto outlier, que no tiene vecinos, con distancia EPS. Hay alguna ventaja, ventaja de este método, de clúster, es que encuentra el número de clúster, en sí, basado en EPS, y mínimo de parámetros, es capaz de diferenciar, entre grandes clústeres, o clúster rodeado por estos clústeres, es capaz de encontrar puntos, que no están dentro de algún clúster, y detecta outliers. Inconveniente, requiere un alto consumo, de promedio computacional, es decir, en el LOX, esto viene, viene de la necesidad, de ejecutar una gran cantidad, de vecinos, para cada punto, es muy pobre, para identificar clúster, con varias densidades. Vamos a implementar ahora, nuestro modelo, para segmentación de clientes, usando DevScan. Primero, vamos a cargar nuestra librería, que nos va a permitir, llamar a DevScan, vamos a escoger, luego, vamos a escoger, la mejor combinación, de parámetros, del código, primero, creamos una matriz, para investigar la combinación, en este caso, vamos a creer, los ex valores, que van a estar, entre 8, a 12.5, con una diferencia, de 0.25, luego, mandamos a llamar, el mini samples, que va a estar, de 3 a 10, y luego, vamos a crear, una lista de un producto, para encontrar, las combinaciones, de estos elementos, una vez que tengamos, esto vamos a ver, los clusters generados, los clusters generados, por esto, y creamos el modelo, le vamos a decir, que el modelo DevScan, que va a ser, EPS, de 0, a través de Scam Parameter, que es la lista, que nosotros le hemos creado acá, que sería la combinación, de estos valores, vamos a visualizar, estos valores, tenemos acá, DevScan, que son las combinaciones, de estos valores, que se han creado, y tenemos las combinaciones, de cada uno, de los, X values, y los, y la distancia, con los, mis plus, tenemos acá, las combinaciones, con cada uno de estos, entonces, lo vamos a recorrer, para nuestro algoritmo, entonces, le vamos a decir, que aquí, que el DevScan, que recorra, para crearmos el for, que nos recorra, los Scam, Semple, Minisamples, y pues la 1, esto va a ser, con este, cada uno, la combinación, de los parámetros, que le hemos elegido, y lo que nos va a dar, las estimaciones, una vez que, el modelo, se ha ejecutado, se recorra, esperar un momento, que ejecutemos, vamos a mostrar, los cruces, generados por algoritmos, para cada combinación, de parámetros, en este caso, tenemos acá, la combinación, de parámetros, aquí tenemos los EPS, y tenemos, el Minisamples, y los plus, tenemos, en este caso, el mapa de calor, muestra, que tenemos una, que varían los clúster, de 17 a 4, pero vamos a encontrar, otro, vamos a crear, otro, otro, otro mapa de calor, en el cual, nos muestre, cuál sería, la métrica, óptima, a partir, la mejor métrica, a partir de los EPS, y el Minisamples, en este caso, podemos ver, que el, el, el mayor, el mayor, la mayor métrica, está en 12.5, cuando alcanza, un EPS de 12.5, y alcanza, un Minisamples de 4, es decir, que esos serían, los valores óptimos, para nuestro modelo, para este caso, entonces, a partir de esas métricas, vamos a, tenemos acá, vamos a crear, nuestro modelo, le decimos, que es 12.5, que es el valor que encontró, en el Minisamples, que es 4, hacemos las, hacemos la, nuestro modelo, nuevamente, y vamos a visualizar, cuáles son los clústeres, los tamaños de los clústeres, tenemos acá, fíjense bien, que se han creado, 5 clúster, de 0, 4, 5 clúster, y un 1, que es un valor perdido, un outliers, tenemos, esto significa, que tenemos 18 outliers, 18 valores perdidos, el clúster 0, tiene 112, el clúster 1, tiene 8, el clúster 2, tiene 34, y así, significativamente, para cada uno, vamos a visualizar, cada uno, de esos clúster, como dice la segmentación, la representación, de cada uno, de los clúster, recordemos, que tenemos, la variable anual, ingreso anual, con la variable, gasto, y la variable edad, con la variable edad, entonces, vamos a representar, estos, estos dos clúster, estos dos diagramas, como se hizo, la representación, de cada uno, de los clúster, la segmentación, de nuestro cliente, a partir de esto, y podemos ver, aquí, ya tenemos, vamos a ejecutar, nuevamente, que se ejecute, para ver, como está, nuestro gráfico, y podemos ver, aquí, como se hicieron, la segmentación, de los clientes, que, el clúster, el clúster 0, como están aquí, representados, clúster 0, el clúster 1, el clúster 2, y los puntos negros, son los valores perdidos, los outliers, para, para, esta es para, la, la segmentación, o el clúster, el clúster, de anual, e ingreso anual, con, el spending score, veamos, la edad, con el spending score, como está, distribuido, tenemos acá, la segmentación, del cliente, este, los clientes, el cliente 1, el cliente 2, el, el, el clúster 1, el clúster 2, y tenemos, los valores, atípicos, para cada uno, que son ya, los puntos, los puntos negros, esos puntos negros, que son los valores, partidos, de la alcanza, en este cual, el modelo, no encontró, una distancia, requerida, para reconocer, para reconocer, como un clúster, pues bien amigos, hemos llegado al final, de este recorrido, espero que sea, de mucha ayuda, esta, esta, este método, y pues, le den su comentario, y suscribanse al canal,